Si vos llegaste como un augurio inaugurando mis días Si me ordenaste pacientemente a las noches viejas y frías Si fuiste obrero de mi sonrisa y en el dolor compañero Si descubriste en mi mirada detrás del miedo tu imagen Y me dejaste el misterio que no intenté resipiar ¿Vos sabés que estás mirando? Claro, estaba mirando y me imagino que estaba pensando Que bien que canta esta mujer Que bien que canta esta muchacha, capaz que podría dedicarse Laura, tenés que tener como una especie de aplicación Donde aparezca tu voz, donde uno se ponga en el auriculo Y entra como una meditación Que divina Que calma el alma Y que esa aplicación vos puedas cantar y cantes como Laura Genial Sería eso, la podría usar yo también para cuando no canto como Laura Díganme si no tenemos todos en nuestra lista de Spotify o donde sea Como los temas de Laura cuando vos querés bajar así Como me alegra eso que me dicen Che, escuchá, me voy a hablar con alguno A ver los informáticos, amigos, que andan por ahí Pero es perfecto para meditación Te hago, te grabo una Relajación para encontrarse Claro, me encanta el momento Me encanta Cuentar un encuentro Un despertador Viste que a veces suena el despertador y no sabés que... Claro, la voz de Laura Hola Coco, buen día Pero empezás a cantar de pasito Me encantaría Te cantaste Lucas ya casi Uy Bueno Mirá, buenísimo, capaz que sale de un negocio de esta mesa Qué maravilla ¿Cómo te llevó estos tiempos pandémicos? Y bueno, un poco acá estaba hablando, conversando antes de empezar la nota Pasé los dos primeros meses en casa de mi hermana Cristina Que vive, mi mamá vive con ella Porque bueno, con la pandemia Las dos gurisas que ayudan a acompañar la situación con mi mamá Estaban en sus casas haciendo la cuarentena también Entonces, como que la primera solución que se nos ocurrió Era que yo, que soy la que estoy sola, digamos Tengo una gata que me la cuida mi vecina Me fuera para allá Y estuve los dos primeros meses viviendo allá con ella Fue genial Fue removedor en un montón de sentidos Pero también como constructor de una realidad Que nunca habíamos tenido desde que yo tenía 16 años Cuando yo tenía 16, Cristina se fue del país y ya cuando volvió, volvió casada y con hijos Entonces no volvió a haber convivencia hasta este momento Y fue genial, súper sanador de un montón de cosas Y constructor de una nueva relación, de una manera diferente de relacionarnos La segunda parte de la cuarentena estuve ya en mi casa Tratando de recuperar un poco las cosas que había dejado Yo estuve dando clases por Zoom, como todo el mundo Tratando de adaptarme No es fácil dar clases de canto no presenciales Ha sido de las cosas más difíciles Yo tengo unos alumnos soñados que se bancaron cualquier cosa Y a nivel de la escritura, de escribir canciones, de componer ¿Cómo te resultó fácil, difícil? No, mira, yo vengo muy trancada con lo compositivo desde hace mucho tiempo La cuarentena en realidad lo que hizo fue agudizar esa situación Esa falta como de concentración, hipercrítica, yo qué sé Y porque además en mí la intérprete tiene mucho más peso Mucho más osada O sea, la intérprete se anima a hacer muchas más cosas que la compositora Recién ahora, hace un mes y medio, más o menos Se me ocurrió pedirle a Hugo Fatoruzo Que es uno de mis partners favoritos Che Hugo, ¿no tenés alguna música para mandarme? A ver si logro desactivar un poco esa cosa, esa oscuridad que tengo Y empezar a escribir algo Igual pusiste en Twitter que te habías reencontrado con canciones de otros autores Que te habían emocionado Ah, sí La pandemia sirvió mucho para eso Para permitirme investigar, escuchar, escuchar, escuchar Porque además cantoras en el programa de radio que hago De los martes en Emisores del Sur En la pandemia eran repeticiones Porque yo no tenía posibilidades de grabarlo Y de hacerlo presencial menos Entonces todo ese tiempo que yo le dedico a cantoras Se lo pude dedicar a esta cantora A la intérprete Y ahí me reencontré con un repertorio precioso Que hacía muchos años que no escuchaba Y también acercarme a un repertorio de compositores más contemporáneos Que están como más vinculados con la guitarra Por eso este formato nuevo Que yo hacía tiempo que andaba como rondándolo Como idea de volver a tener un formato así también Y bueno, esas canciones necesitaban un nido así también Además uno puede disfrutar más la pureza de tu voz también Sí, son dos universos completamente diferentes La guitarra y el piano El piano es una cosa como mucho más orquestal Claro No requiere más una cosa más Como una presencia más importante En cambio la guitarra Este desafío del circular Vamos a ver cómo funciona Porque yo no voy a cantar más fuerte Para cantar sin micrófonos Tengo que lograr un silencio casi que absoluto Para que Captar la tensión y que Para que Desde otro lugar Desde otro lugar, de escucha Y la guitarra lo que hace es como que te arropa Hace como un colchoncito mínimo y minúsculo Que se parece mucho al ensayo Porque yo ayer hablaba con un alumno Y yo le decía que yo soy muy gitana para ensayar Me gusta ensayar sin nada de amplificación A regañadientes Cuando ensayo con banda Los últimos días Acepto ir a una sala de ensayos Y qué sé yo Pero me gusta mucho La sorpresa que te provoca en el escenario El día del espectáculo La sorpresa que te provoca la sonoridad Me gusta que me pase eso Esa es una cosa como rara ¿Y qué tiene para vos que sentís cuando hablas de Teatro circular? Porque qué tiene ¿Qué recuerdas tiene en ti? Mirá, yo tengo un vínculo como muy afectivo Con el teatro circular Porque yo antes de cantar en rumbo Antes de ser cantante Estudié teatro con Nelly Goitinho y Roberto Fontana En el Instituto Italiano de Cultura Que no sé si queda todavía ahí en la calle Paraguay No me acuerdo Pero había como un círculo muy intenso De escuelas de teatro Y que tenía mucho que ver con el teatro circular Porque las pruebas de fin de año se hacían ahí Pero además porque ahí había como toda una movida De teatreros Y estaba el lindo bar El boliche de la esquina Que era como una especie de sorocabana De pobres, digamos Recuerdo haber visto en esa época Todas las obras de teatro que se daban en ese momento Y más de una vez ir a verlas Y después, bueno La primera vez que canté en un teatro Fue ahí en el teatro circular Con un espectáculo para niños Que se llamó Los Altimbanquis Que era la compañía de Til Silva Éramos una filita de gente ultra joven Cantando en vivo Con músicos en vivo Y después de eso, bueno Rumbo Y después de Rumbo Acompañar a Canciones para No Dormilación Siesta como espectadora muchas veces Y después con Esteban Clisich Y con Mauricio Ubal Y con Gustavo Ripa O sea, es una sala que Te forma parte de tu vida Sí, sí Tiene mucha historia en vos Y cuando Cuando escuché Que estaban empezando a reabrir los teatros Este, y vi toda la movida Que había hecho el teatro Que es genial Porque abrió las puertas A todo el mundo Para volver Pensé Pensé enseguida en el circular Y pensé La van a tener Re contraverdes Porque son salas pequeñas Sí, sí El aforo No alcanza para nada Entonces lo llamé A Gerardo Grieco Que es mi manager Y le dije Che, y si Les proponemos ir a tocar Un par de shows Ahí como Como manera de Apoyar la vuelta Del teatro Este De alguna manera Viste Yo creo que estas cosas Yo hace mucho que no toco Tampoco tengo ingresos Tampoco O sea, salvo Salvo los que ya tenía De las clases y eso Pero me parece que Es un momento necesario De apoyo De las instituciones Independientes También Porque las instituciones Estatales O municipales Tienen una base Natural ya Pero en cambio El teatro independiente Que ha estado presente En momentos muy difíciles De la cultura Sí, depende 100% de esa venta de entrada Y cuando los músicos No teníamos No existían los boliches En esa época No había pubs No había salas No estaba el sodre No estaba Claro, te abrían las cuartas Siempre Entonces, bueno Hay que hacer un esfuerzo ¿Cuál es la situación De los músicos Que te rodean? Del ambiente en general ¿Cómo lo percibís? ¿Crees que es cuestión De tiempo De que se pueda empezar A acomodar todo O falta mucho? Espero que no falte nada Mirá, yo sinceramente Porque veo Lo confuso De los protocolos A veces, ¿no? Más allá del exterior Interior Salas de hacer cosas En el exterior O hacer cosas En lugares cerrados He ido a restaurantes Donde me consta Porque los he visto Que las mesas Ya están todas Y uno está A esta distancia Cercana Que se yo Y entonces En las salas teatrales Fui la vez pasada A ver una obra de teatro Y fue muy impactante Para los actores Y para el público También Esa cosa De la distancia ¿No? Cuando Vos en el cine Te podés sentar sola Lo he hecho Y me encanta Sentarte sola A ver una película Es todo oscuro Pero el teatro Y la música Requiere cercanía ¿Viste? Y yo pienso Que no son los lugares Donde está el contagio Sobre todo Que los lugares Donde han estado Los contagios Han sido otros Que habrá que cuidarlos más Y tener protocolos Mucho más estrictos Pero que la cultura No Entonces Deseo Desesperadamente Que se abran más Los protocolos Porque hay una cantidad De lugares pequeños Que no van a poder sostenerse Si esto sigue mucho más ¿No? Y los conciertos Que se han hecho Por streaming ¿Qué te resultan? ¿Ayudan? ¿No ayudan? ¿Llegaron para quedarse? Yo creo que sí Que llegaron para quedarse Porque te das cuenta Sí que estás llegando O sea La intención De llegarle a la gente Que no se puede acercar Es genial Si yo hago un espectáculo En una sala En Montevideo A mí me encantaría Que me viera la gente Que está en Artigas Porque eso No solo no cercena Mi trabajo Sino que lo estimula Para que haya productores Que quieran llevarme A tocar Artigas O a Perú O a España París O a España Donde sea ¿No? Entonces Me parece que está Hemos hecho muchos experimentos Cosas buenas Cosas malas Cosas que van a quedar Para el olvido Creo que está bueno Que esa ruta Que hemos descubierto Con la pandemia Como tantas otras Que hemos descubierto Mejor Y tiendan a mejorar Para las salas Y que las salas Logren tener eso Implementado No solamente Lo tecnológico Sino el personal Preparado Para eso Porque salís A competir Con el mundo Si eso va a ser Un desafío Para todos Salís a competir Con el mundo En el mundo Los mejores camarógrafos Los mejores escenógrafos Los mejores sonidistas Están trabajando Para eso Bueno También tenemos que tener A esa gente ahí Ya te presentaste Con este formato En Blast En Blast Estuvimos hace 15 o 20 días ¿Cómo te resultó? ¿Cómo fue esa experiencia? Al comienzo Fue complicada Porque había que adaptarse Pero después Me parece que Como paso al regreso Es ideal Porque en los pubs La gente no tiene que estar De tapabocas Porque se supone Que están tomando Comiendo Y las mesas Puede estar El núcleo Que saca la entrada Hasta 4 personas por mes Entonces Vos mirás Medio que así Y es como una visión Posible De vieja pandemia Digamos Este Fue Súper intenso Además Porque el repertorio Este Es un repertorio Conmovedor ¿Viste? Es un repertorio Para pensar Para prestarle atención A las letras Y fue barba Unos aplausos Geniales Qué lindo Ahora en esto En el teatro circular Lo que te va a permitir El tema del sin micrófono Ni cable El acercarte También un poco más A la gente Lo que permita Lo que se permita Lo que se permita Pero tenés una visión más Sí Me gusta Me gusta Porque se parece mucho Al ensayo Esa cosa que Más de fogón Que en el ensayo Uno se para Cuando siente Que lo que está haciendo Requiere la verticalidad Y que te quedás sentada En momentos en que Lo que requiere La canción Que estás haciendo Es quedarse Congeladito Entonces es Es un desafío Escénico también Para mí eso Me gusta Y me gusta También el hecho De que A pesar de que El protocolo Indica un aforo Como pequeño Digamos Para la sala Que esa gente Que va a estar El sábado Y el domingo Va a pasar por una Experiencia Seguramente única Yo no sé Si lo voy a volver A repetir eso Si podré ¿Qué va a pasar? Si podré repetir Esta experiencia De cercanía Laura me está cantando A mí Me encanta ¿Cómo se pueden comprar Las entradas? ¿Cómo se puede hacer? En Ticantel Quedan muy poquitas Para cada día Por suerte Porque Bueno De lo que se trata Es de dar Un espaldarazo A la gente En el circular Todo lo recabado Va a ir para el circular Sí ¿Proyectos de ahora más? ¿Tenés algo en mente? Este es un proyecto En camino Esto de Este espectáculo De guitarra y voz Que me gusta mucho Que no lo nombré todavía A Carlos Gómez Que es un querido Guitarrista Con el que estoy trabajando Desde hace poco tiempo Y nos llevamos muy bien Este Y tengo un proyecto Muy lindo Para el año que viene Que tiene que ver Con Con cantoras uruguayas Con Con repertorio De De compositoras uruguayas Contemporáneas Que quiero investigar Para empezar De investigar Todas las compositoras Uruguayas que haya Seleccionar Unas Veinte canciones Que se conviertan En En el correr del año Casi a fin de año En un espectáculo Y en un disco Este Tengo muchas ganas Porque me he ido encontrando Gracias al programa de radio Con una cantidad De De Compositoras uruguayas Muchas que las conocía Muchas que no tenían ni idea Y que hacen un repertorio Al que creo Que puedo aportarle algo Qué lindo Qué lindo El mayor de los éxitos Le pedí más Brindis ¿Por qué brindas? Voy a brindar Por la vida Por la salud Por los amigos Por los reencuentros Por volver a abrazarse Y besarse en las calles Éxitos Qué lindo Gracias Laura un placer Un placer Como siempre Tenerte acá Para la pausa Dale Marce Venimos